Hola que tal gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video Mira como esta la forma de abanico Hoy vamos a hacer lo que es el abanico El diseño del abanico lo vamos a hacer de una manera bien limitada No muy grande para que ustedes aprendan a hacerlo Como de este tamaño Y lo vamos a hacer con esta parte de los perdones Miren, esta es la sobra de los perdones No tanto porque son sobras Sino porque me recuerda a un amigo que el hacía las chichibuas con sobras de perdones Esto es lo ultimo, voy a hacer algo bien chulo Y su nombre por si estas viendo este video es Adrián Así que un saludo para ti Adrián Muchas veces he promedido enseñarle el abanico Es un diseño que no es tan dificil pero si es dificil Pero a la vez solo tienes que saber hacerlo No es tan dificil pero si es dificil Pero a la vez solo tienes que saber hacerlo Yo se lo que dije Si ves y pones atencion y ves bien de verdad si vas a aprender a hacer el abanico Es uno de los diseños que yo puedo decir que es el mas lindo en el mundo de la chichibuas que puede amanecer ¿Por qué? Porque parece un abanico de verdad parece un abanico y se ve bien bonito en el aire Pero antes, antes de continuar y empezar con el video vamos a mandarle saludos Bueno, vamos a enviar el primer saludito El Alex, Emanuel Batista, José77 José7777 Eres de la familia de Vegetta 777 Pero eres bienvenido al té al dedejo Un saludo también, un saludo especial para Carlos Flow Que dijo en su comentario que me apoya muchísimo Así que un saludo para ti Carlos Síganlo y suscríbanse a tu canal que está ahí abajo también Un saludo también para Brian James, Mercedes Un saludo chico, así que pasalos bien Bueno chicos, ahora vamos a empezar con lo que es el proceso a crear el cuadro Bien rapidito y a forrar la chichibuas Lo único que les voy a mostrar es el proceso de como desmanuzar el pezlo Pero ya ustedes saben de más como hacer el cuadro y quiero que saben como forrarla Así que voy a hacerlo rapidito y vamos a camarar rápida en 3, 2, 1 Bien, ya tenemos los pendones totalmente listos Estaba pensando en si poner este que está muy dobladito en el medio Aunque podría ser que la chichibuas se vaya de lado Pero a la vez va a quedar con un poquito de barriga Porque el pendón, ven como está, miren como está el pendón El pendón está como doblado, así que vamos a ver Vamos a hacer el cuadro Ahora vamos a forrar Chihuahua terminada En 8 minutos En 8 minutos Bueno chicos, rápidamente vamos a hacer unas aletas Y a empezar con lo que es el diseño del abanico Quiero que pongan mucha atención cuando empiecen a hacerlo De hecho, voy a ponerla así para que ustedes puedan ver como la corto Y bueno chicos, ya la chihuahua está terminada Ahora vamos a hacer el diseño bien chido Se los voy a marcar con un crayón Para ver si se puede ver mejor Para que ustedes vean donde se va a hacer el corte Y así se va a hacer como un marco ¿Verdad? ¿Dónde va a pasar la aguilera? Y ustedes también lo pueden hacer así Lo voy a hacer así y ustedes también lo hacen si quieren Pero para que ustedes aprendan a cómo hacerlo Así que vamos allá Un triangulito aquí ¿Ven? Un triangulo así ¿Ven? Un triangulo A ver si, si, si No se ve O sea, o sea La chihuahua está dividida en Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahí ya queda nuestro abanico marcado Como ustedes lo pueden ver Ya esa es la forma de la abanico ¿Ven? Triangulitos en todos lados Para encima Desde aquí Y sigamos haciendo triángulos así Triángulo aquí Triángulo aquí Triángulo encima Un triangulo Hasta me da nervios Empezar, ¿sabes? Y ahí ya se mira Como está la forma de abanico Los triangulo Ahora lo que vamos a hacer es Acortar todo esto que queda Todo esto que queda por aquí Para que luego pasemos al otro paso Así que vamos allá Cogemos nuestra punta del hilo Y la amarramos en la punta de uno de los Como les digo ahí La punta que amarramos ¿Ven? Se anda a este extremo de aquí Y ahí se va formando El abanico Entonces lo hacemos con todas La punta Yo antes le hacía un ojito Y con un palito ahí Pero se toma mucho tiempo Y es mejor lo que hago es que Le hago así a la punta Y Ven, miren Esto es un nudo Para que aprendan a hacerlo Agarra las dos puntas Pones este dedo aquí ¿Ves? Así Ahí te da las dos puntas Pones este dedo aquí Y le das una vuelta al dedo Sueltas el hilo encima Entonces Hoy se fue Pero es así Es así Ya está ¡Suscríbete! Y ya lo tenemos todos hechos, y miren que chido se ve el abanico, miren que bien, miren que bien, miren que bien, hemos puesto detrás para que se diferencie un poco, y miren que chido se ve el abanico, ya solo nos quedaría borrar, dejen ahí abajo en los comentarios que color les gustaría que esté aquí, y el color que tenga más light es el color que va a salir aquí, está el rojo, el azul, el blanco, el transparente, el verde, y el amarillo, así que tienen esos colores para elegir, si no entendieron, pues pueden ver el video, y entonces ahí van a ver los colores, y se los dejo de tarea, eligen el color que va a ir aquí, puede ser azul, rojo, verde, blanco, y transparente, cinco colores para elegir, en la acá abajo, en la descripción, y nos vemos en el próximo video, espero que te haya gustado, y que hayas aprendido a hacerlo, así que, bye bye. Y bueno chicos, fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, que lo hayas disfrutado con todos tus amigos, si lo viste con amigos, espero también que lo pongas en práctica, que si lo haces, que si lo haces, envíes un video a mi Facebook, Moisés Ledeus, o Instagram, que quizá te responda, porque es que no uso, no uso las redes. Entonces, nada chicos, este, nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo, no, no, o sea, ¿por qué les dio todo el día que se suscriban? Pues porque llegan personas nuevas, así que, nada chicos, se suscriben, y nos vemos en un próximo video, compartir, dan muchos likes, bye.